El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena es muy humana, expresiva de los sentimientos de Jesús. Programa un retiro de descanso con sus apóstoles, pero luego le puede la compasión hacia la gente y se pierde el descanso. Los apóstoles, a quienes había enviado de dos en dos a evangelizar, vuelven satisfechos. Cuentan y no acaban de los éxitos que han tenido en su salida apostólica. Jesús se da cuenta de que están cansados y de que lo que más necesitan en ese momento es un poco de descanso y un retiro con Él para poner fuerzas y revisar su actuación. Ese es el plan que les propone. Pero la gente se les adelantó y les salió al encuentro porque adivinaron a dónde iban. Y Jesús, cuando vio a la gente, le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se acabó el retiro que pensaban hacer y se puso a enseñarles con calma. A lo largo de nuestras jornadas, en nuestro trabajo, cosechamos algunos éxitos, seguramente mezclados con fracasos. ¿Qué es lo que le pasaría a los apóstoles y al mismo Jesús, a quien no todos le hacían caso? Ojalá tengamos siempre a alguien con quien compartir lo vivido, que sepa escucharnos y con el que podamos hablar de nuestras experiencias para revisar y remotivar lo que vamos haciendo. Ojalá tengamos también la oportunidad de algún retiro. Todos necesitamos un poco de paz, de momentos de oración, de silencio, de retiro físico y espiritual con el Maestro. Además, de cada semana, el domingo está pensado para que sea un reencuentro sereno con Dios. El activismo nos agota y empobrece. El estrés no es bueno. Los apóstoles estaban llenos de todo lo que habían hecho y enseñado. A veces dice el Evangelio que no tenían tiempo ni para comer. Necesitamos también de paz y serenidad. Cuando no hay equilibrio interior, todos son nervios y disminuye la eficacia humana y evangelizadora. A la vez, hay otro factor importante en nuestra vida, la caridad fraterna, la entrega a la misión que tengamos encomendada. A veces, esta caridad se antepone al deseo del descanso del retiro, como en el caso de Jesús y los suyos. Jesús conjuga bien el trabajo y la oración. Se dedica prioritariamente a la evangelización, pero sabe buscar momentos de silencio y oración para sí y para los suyos. Otra lección que nos da Jesús es que no parece tener prisa. Nos hace ver que lo estropeado del plan es el momento oportuno también para mejorarlo. Qué bueno es nosotros también tener este tiempo para los demás, a veces a pesar de la escasez de las mil cosas por hacer. Tratar a cada persona que sale a nuestro encuentro como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Que tengan un bendecido sábado para todos.